Hola mis amigos, gracias por visitar mi canal La Novillera. Los invitamos a presenciar esta película del novenario ranchero. Una historia que se desenlaza durante el novenario de la Virgen de Guadalupe. Donde la maldad, el abuso siempre predomina, pero al final la justicia se encarga de las malas acciones. Para que no se pierdan mis otros videos, regálenos un like. Gracias Virgencita Chula, te llevamos en el corazón. Los charros te queremos mucho, gracias por todas tus bendiciones. Y por cuidarnos en cada una de nuestras fuertes. Eres la reina de México, te llevamos en el corazón. Virgencita Chula, te pido que por favor me ayudes a buscar a mi papá. A veces que quede huérfana y no tengo a nadie conmigo. ¿Qué te pasa niña? ¿Por qué lloras? Porque no hay a mi papá. Tengo mucho miedo. ¿Y ya lo buscaste bien por todas partes? Ya me cansé de buscarlo y tengo mucha hambre. Está bien, ven, vamos a llevarte con el cura. Yo no sé, padre. Estaba chillando ahí en el río. Y es más, yo no tengo tiempo para estas cosas. Ahí se la dejo. Hija, escuché tus ruegos que le haces a la Virgen. La vida trae cambios y hay que estar preparados. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible de que a alguien le pueda hacer tanto daño a una persona? Puede vivir así toda su vida. No, hija. En el fondo de su alma ellos sufren. Y llega el día en que tienen que dar cuentas a Dios. Y si yo me merezco algo, me merezco encontrar a mi papito. Pues a mi mamá ella se la llevó, Diosito. Sí, Marisela. Cuando quedaste huérfana de tu mamá, la Virgen te mandó a don Sebastián y a Altagracia para que te cuidaran. Y ellos han hecho de ti una gran mujer. Pero no llores, hija. Vamos a caminar. Te hará bien. ¡Macario! ¡Macario! Tengo hambre y mucha sed. No me grite, viejo chillón. Aquí traigo su leche y su chupón. Él es malo y no me quiere. Empuye cesta, viejo flojo y barrigón. Que esta tarde limpiamos los corrales para que desquite el otragón. Marisela, avísale a don Sebastián que ya está el almuerzo. Sí, Altagracia. Ya voy. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Lencho. Buenas tardes, don Enzo. Bien, bien, gracias. Por lo que veo, este año va a ser de los mejores novenarios. Ya lo creo. Ayer estuve por el Bajío y ya todos se están preparando. Hay mucha caballada. Y todos los charros queremos mucho a nuestra reina. Sí, pues sí. Ah, ¿cómo recuerdo mi niñez? Sí, pero vamos, Daniel, no te pongas melancólicos. Hace muchísimos años. Vamos a preparar los corrales para el rodeo guadalupano. Muchachos, ¿y ustedes qué saben de la Virgen Guadalupana? Un poco de la historia. Un poco y nada más. Pues miren, en 1531, camino a Tetenolco, en la cima del cerrito del Tepeyac, por primera vez se apareció la Virgen María. Pero, en fin, este novenario hay que dedicárselo a la Reina de México. Así es. Gracias, Señor, por darnos estos alimentos. Y a ti, Virgencita, te pedimos que no nos falte el sustento de cada día. Amén. Amén. El novenario ya está en la puerta. ¿Están preparados? Sí, y estoy tan feliz. Y si la Virgencita me cumpliera el deseo de traerme a mi papá y mi madrecita linda nos estuviera viendo desde el cielo. Y su esposa también, don Sebastián. Ojalá y así fuera. Estas temporadas como que me hacen vivir mejor. El novenario de la Virgencita de Guadalupe, luego viene la Navidad, el Año Nuevo, los Santos Reyes. Es que es bonito, ¿qué no? Bueno, lástima que nos falta parte de nuestra familia. Tengo que preparar algo para el novenario, a ver cómo me va. Iré con Elías, el coordinador del novenario, para que le prepare unos programas bien bonitos. Y así se luzca, don Sebastián. Gracias, Marcela. Les comunico que mi prometida estará conmigo este novenario, o sea que estaremos juntos. Don Rosendo. Ah, ya no lo sospechaba. Si con razón hace tan pelín. Don Rosendo. ¿Ya preparándose? Pues aquí dando principios. Esto que le voy a contar es algo muy serio y quiero que lo mantenga en secreto. Tengo tantos celos de Marisela que no quisiera que le pase nada. Pues ella fue la que alegró mi hogar cuando mi vida no tenía sentido. Y ahora que es toda una señorita, pues sé que en cualquier momento se me puede ir. Oye, ¿de qué sea lo que me estás hablando? Es como de padre a hija. Es como la hija que mi esposa y yo planeamos tener. Y mi Dios se la llevó a la gloria. Las cosas no salieron como las planeamos. Cuánto nos amábamos. Ese amor, usted necesita darlo. Y ella lo merece. Ha sido una buena muchacha. Lo sé, lo sé. También sé que de un momento a otro se conseguirá a alguien. Y es ahí donde me entran los celos. Pues uno no sabe a quién se consigue. ¿Y usted cuándo se piensa casar? Pues ya se le arrepintió la polla. No, don Rosendo. Estará conmigo este novenario. Eres bonita. Pero más ella. Fíjate cómo camina. Hasta parece modelo. ¿Y yo qué hago aquí? Este no es mi restaurante. Este es un cobrado. No, este es mi restaurante. Mira, Patricia. Cómo tenemos de gente. Para el próximo año vamos a tener mucho dinero. Este viejo sonámbulo parece que está recuperando la memoria. Tengo que comunicarle al detective. Si no nos va a meter en problemas. Ah, pero qué bueno es para cuidar chivas. Precisamente, esto era lo que necesitaba yo para confirmar algunas dudas. ¿De veras, señor Orías? ¿De veras, señor Orías? Claro. Y es muy probable que muy pronto usted pueda reunirse con su papá, señorita. Qué emoción, se lo agradecería mucho. Nada más que también debo decirle que los costos de la operación se duplicarán. Usted sabe, los trámites, traslados. Pero hay otra forma que podamos arreglar. Para ser más claro, si usted fuera más cariñosa conmigo, ¿me entiende? Todos los costos podrían bajar a un mínimo. ¿Qué le parece lo que le estoy proponiendo? ¿Qué está insinuando? ¿Que es tan fermo o qué? Si yo lo había sospechado. Si sigue así, lo voy a acusar. Echaría a perder todo. Necesito el dinero. Exactamente la cantidad que le he pedido para poder seguir con los trámites, señorita. Sí, ya sé, es mucho dinero. Pero a ver, ¿cómo le hago yo para conseguirlo? Piénselo bien. Piénse en lo que le he propuesto. Yo sería muy discreto en lo que pudiera haber entre nosotros. Si se decide, me avisa. Con esto que me han dado a ganar, esta muchacha don Sebastián y don Panchito, le puedo cumplir todos sus caprichos a mi hijo. Y de paso, yo también darme unos gustitos. Virgencita chula, ahora sí que no sé ni qué hacer. Vengo a pedirte que me eches la mano. Marisela es lo único que tengo. Ella es para mí como una hija. Ayúdame a que nadie perturbe su buen camino. Ayúdame a encontrar a su papá para que encuentre un poquito de felicidad. Ándale, virgencita. Yo sé que tú puedes. Amén. Pero Marisela, ¿qué haces aquí? Don Sebastián, pues vine a confesarme antes del novenario. Qué casualidad, yo vine a lo mismo. Ay, qué bien, don Sebastián. Pero bueno, yo ya me tengo que ir porque me quiero ir a comprar algo para verme bonita. Hablando de bonita, tal vez no sea el momento, pero el lugar es el apropiado. Discúlpame por esto que te voy a preguntar. ¿Tienes novio? Ay no, don Sebastián, ¿cómo cree si yo ni el novio pienso? Bueno, como en la escuela hay tanto muchacho y tú eres tan atractiva, no creo que no tengas por ahí un pretendiente. La verdad es que en mi mente solo están mis calificaciones y mi mayor deseo es poder encontrar a mi papá. Tómalo como consejo. Habemos hombres que no nos importa arruinar la vida de las mujeres. Tú vales mucho. No dejes de refugiarte en los consejos de Altagracia. Y si de algo te sirven los míos, pues ahí están. Muchas gracias, don Sebastián. Lo tomaré en cuenta. Así nos vemos. Que te vaya bien. ¿A qué, mi niña? Tengo que acostumbrarme a que ella es toda una señorita. Padre, vengo a hablar con usted porque últimamente me he sentido muy mal. Pero, ¿qué te pasa, hijo? Cuéntame. Una de las cosas que me preocupa es Marisela. Ella ya es toda una señorita y me he encariñado tanto con ella que no soportaría que me abandonara. Pero, Sebastián, ¿de qué tipo de cariño hablas? ¿No será que te estás enamorando de ella, hijo? No, padre. El cariño y el respeto que tengo hacia ella es de padre a hija. Qué bueno. Te felicito. Pero debes de entender que ella tiene que hacer su vida. Y tú debes de respetar cualquiera que sea su decisión. Lo sé, padre. Pero estoy tan acostumbrado a cuidarla y protegerla que... Te comprendo, hijo. Pero debes de entender que la vida debe de continuar. Y a propósito, ¿qué pasó con tu prometida? Mi prometida le va a acompañar este novenario. Qué bueno. Te felicito. ¿Cómo estás, señor Urias? ¿Qué pasó, Macario? ¿Qué te trae por aquí? Vengo a hablar acerca de Don Panchito. Creo que está recuperando la memoria. Y nos puede meter en problemas. Maldito viejo. Pero ya nos ha dado a ganar mucho dinero. Con los chivos que se ha traído, realmente no me ha quedado nada. ¿Para qué te quejas? Te he llevado tus odas y tus galletas de animalitos. Además, te ha servido de peón el viejo. Y algo más va a haber. No te preocupes. Síguelo cuidando. Yo voy a apresurar el trámite. Y la próxima vez que tengas algo que notificarme, vas a mi nueva oficina. Pero bueno, señor Urias. Alta Gracia, acabo de venir de confesarme con el padre. Tiene un error que he cometido y creo que tú también debes de saberlo. Pero niña, ¿qué te pasó? Cuéntame. Cuando cumplí 15 años, se me ocurrió por la cabeza de que mi padre podría estar muy cerca de nosotros. Y pues el detective Urias se ofreció a ayudarme. Y al principio lo oculté por falta de la experiencia. Pero después... Pero niña, es muy delicado tratar con hombres mayores. Pues sí, ya lo sé. Ahora sí reconozco el peligro. Y ya le comenté al padre. Y ahora pienso comentarle a don Sebastián. ¡Ay, qué sorpresa me has dado! ¿Pero cómo piensas pagarle? Pues al principio sí fue difícil. Pero con el dinero que me ha dado don Sebastián lo he hecho rendir. Y pues pasando calamidades. Pero vale la pena. ¿Y qué crees? Que mi padre podría estar con nosotros en el novenario. Ay, ojalá sí pudiera estar con nosotros. Ay, ojalá y sí, virgencita. Señor Urias, con permiso. Qué bueno que vino, don Sebastián. Lo mandé a llamar porque le tengo muy buenas noticias. Ya tenemos información concreta de don Panchito. Y muy pronto lo vamos a tener por aquí para hacer la entrega de sus servicios. Oiga, pues qué buena noticia. La virgencita me mandó un mensaje. Recuerde, sus honorarios y sus gastos serán bien pagados a la brevedad posible. Aquí le traigo un adelanto. Espero haga bien su trabajo. Mándeme la información a mi correo electrónico. Y recuerde que no se entere nadie. No se preocupe, don Sebastián. Usted sabe que yo soy un detective profesional. Muy pronto tendrá un informe completo. Voy a andar ocupado, usted sabe, por lo del novenario. Bueno, pues con su permiso. Que le vaya muy bien, don Sebastián. Gracias. Gracias. La virgencita. Con este dinero le compraré su carro a mi hijo. Señorita. Le estoy llamando para ver si ya me tiene una respuesta. ¿Quiere ver a su papá pronto? ¿Cómo dice? ¿Que si quiero verlo? Pues claro que lo quiero ver. ¿Por qué juega esos juegos conmigo? No, yo no juego. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Y para atraer a su papá, se ocupa dinero. Y voy a tener que pedirle la cantidad doble de lo que le había dicho. ¿Doble? ¿Y yo de dónde saco ese dinero? Ay, se me dan ganas de denunciarlo a la policía. Así es de que después de que le estoy ayudando, me quiere denunciar. Piénselo. O tendré que detener la traída de su papá. Hasta que me dé la cantidad que le he pedido. Ya ve que se ocupan cuidados especiales. Pero hay otra forma de que le salga más económico. Si acepta la proposición que le hice. Limítese a sus comentarios. Estoy tratando de conseguir el dinero. Yo le llamo. Ya te convenceré. Hija, eres tan buena que nunca me pides nada. Pero yo no tengo esa cantidad. Pues yo nunca te pido nada porque siempre me das todo. Pero lo que puedas prestarme y lo demás iré con el padre. Ya muy pronto me voy a graduar. Y pienso buscar trabajo. Y así podré pagarles todo. Está bien, hija. Yo te apoyo en todo lo que tú hagas. Gracias a ti, Gracia. ¡Párate! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Párate! ¡Párate! ¡Yo no quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Detectivo Urias! ¿En qué le puedo servir? ¿No cree que se está usted pasando de listo? Señor Sebastián, me está usted ofendiendo. Ya le tengo razón de don Panchito. Yo creo que las fotos hablan por sí solas. ¿Pronto sorprenderá la muchacha? ¿O acaso no es eso lo que usted quiere? Pero oígame, es mucho dinero. Lleva usted muchos años sacándome dinero y se vuelve puras pláticas y procesas. ¡Cállese, déjeme hablar! ¿Pues qué cree? ¿Que el dinero se da así nomás, solo? Tampoco no se me ponga pesado. O voy a echar a perder el trabajo de tantos años. En usted está. Es mucho dinero, tenga usted consideración. Ya le he dado bastante, hasta me dan ganas de renunciarlo con las autoridades. Piénselo ya y me avisa lo que decida. No tengo tiempo de escuchar sermones. ¡Tarón! ¡Señor! Colgo a este desgraciado. ¡Macario! ¡Dígame, señor! ¿Cómo te voy a decir, señor, si de bruto no pasas? ¡Escúchame bien! Quiero que amarres al sonámbulo, con este cable. Y bajo llave, que no escape. Así será. Mira lo que te compré. Es un collar, muy caro. ¿Te gusta? Sí, está bonito. Déjate, lo pongo. Se parece al de Pati. Pero no lo vayas a romper. Es muy fino. Vente para que lo disfrutes. ¡Disfrútalo! 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 La cité aquí para ultimar unos detalles sobre lo de la entrega de su papá. Está bien. Y aquí le traigo la cantidad que me pidió. Pero, ¿cómo me puedo asegurar de que todo lo que me está diciendo es verdad? Precisamente, aquí le tengo una foto de su papá. ¡Tanto tiempo sin verlo! Pero, ¿por qué está así, tan mal tratado? Usted sabe. Perdió la razón. Y anduvo deambulando por las calles. Y también tal parece que estuvo trabajando en una granja. Pero, bueno, lo importante es que está bien. Y pronto estarán juntos. ¡Qué lástima que todo esto tuvo que terminar en dinero! ¡Pudiendo haber sido de otro modo! ¡Suélteme! ¡Usted sabe que siempre he estado enamorado! ¡Suélteme! 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 la del toro. Así me gustan, gallos que canten y no que cacaraquen como gallinas. Oiga, cuando siendo Sebastián todavía está soltero. Caponera, a mí se me hace que esta vez ha llegado tarde. Yo jamás llego tarde, por eso me dicen la caponera. ¡Altagracia, Altagracia! ¿Por qué voy a tener a mi papá conmigo? ¡Qué emoción! Pero cuéntame, ¿cómo estuvo? Finalmente podré darle la sorpresa a don Sebastián. ¡Ay, la Virgencita de Guadalupe nos ha escuchado! Pero se ve un poco raro, un poco maltratado. Pero en fin, tendremos que comprarle ropa nueva y limpiar un cuarto. ¡Sobrecito! ¿Cuánto habrá sufrido? Marisela, ¿te pasa algo? No, no, todo está bien. Marisela, ¿a ti te pasa algo? Y no me estés ocultando nada. Lo que pasa es que cuando fui a entregarle el dinero, Dolorías quiso abusar de mí. Para la próxima vez tú no vas sola, es si murías. Fíjate que desde que murió mi esposa, pues yo no he puesto los ojos en ninguna mujer. Y creo que a mis años me estoy enamorando. Vaya, ya era tiempo y se puede saber quién era la afortunada. No, Andrade, todo a su tiempo, todo a su tiempo. No cabe duda, estás muy contento, pero fíjate, pero ¿sabes qué? Eres muy amigo mío y mi deber es hacerlo ya. Y decirte las cosas como están. Pues viene de tu ronco pecho. Se trata de Marisela. Marisela. Pasé ahí por la oficina de ese tal mentado Urias. Oí gritos. Me acerqué. Y con mis ojos vi claritamente que el Urias la anda molestando. Pero no es posible. ¿Qué hace Marisela con ese animal? Eso sí no lo sé. Lo que sí te sé decir es que afortunadamente llegué a tiempo. Enseguida ella se marchó. Maldita sea. Pero mira quién llegó. Tan a gusto que estábamos. De seguro viene a ser sus payasadas. A ver si no viene a romper el compromiso de Sebastián. Claro, fíjate nomás. Tanto tiempo que duró para comprometerse. Virgencita. Quiero darte las gracias por permitirme llegar hasta aquí. También vengo a decirte que ya estoy cansada de andar en giras artísticas para arriba y para abajo por todas partes del mundo. Eso no le queda a Sebastián. No. Sebastián es mucho hombre para él. Que si es un hombre, es un hombrazo. Ay, ¿a poco tú también dices lo mismo? ¿Cómo crees que esa mujer le va a quedar a él? No, para nada. Que no. Quiero una nueva vida, Virgencita. Vengo con muy buenas intenciones. Ay, Virgencita, córrela. Que no lo queremos. Y también quiero darte las gracias por haber cuidado mis pasos por donde quiera que anduve. Gracias por cuidarme y por traerme una buena salud. Y ya sabe la nueva lo que llegó al pueblo. Y ya sabe la nueva lo que llegó al pueblo. Si se trata de la caponera, no me quita el sueño. Tengo otro asunto más importante que resolver. Se trata del maldito de Urias. ¿Y ahora qué? No, ya sé. Ese nomás le llama cuando necesita dinero. Me tiene acorralado. Le he pagado bastante dinero por la búsqueda de Don Pancho. Y ahora tal parece que ya lo tiene con él. Pero eso no es todo. ¿Qué tiene que ver Marisela con ese desgraciado? ¿Usted ha visto que vaya con él? No, no la he visto. Maldito, trató de abusar de ella. Pero ese problema lo tengo que resolver porque me anda ahogando. Don Roselo. Lleves esto por ahí escondido. No vaya a ser que se vaya a necesitar. Y acompáñenme con Urias. ¿Cómo no? Este sí que ya se metió en las patas de los caballos. En cuanto me entregue a Don Pancho, todo va a ser diferente. Ajustaremos cuentas y lo reafundiré en la cárcel. Se lo decía. Se lo decía. Mire, este colmillo nunca me falla. Es un colmillo. Hola, par de machotes. ¿A dónde sin mí? Escuché que tienes problemas. A lo mejor yo tengo el remedio. Ahí tiene, para que resuelva sus problemas. ¿Qué te trae por aquí? Te ofiste para no volver. ¿No es así? Me fui por tus desprecios. A ver ahora con qué me pagas. Llegaste tarde. Mi corazón es de otra. Y me disculpas por no atenderte mejor, pero tengo un problema que resolver. Como siempre, un hombre lleno de negocios. Con tu permiso. Pero ya caerás en esta trampa. Señor Urias. Bueno, don Sebastián. Gusto de verlo. Dígame. Como usted no da confianza, le traigo la mitad del dinero que me pidió. Y el resto, cuando yo tenga don Panchito en mi poder, solo haré una llamada al banco y usted tendrá el resto. Pero don Sebastián, tal parece que no confía en mi palabra. No, señor Urias. Personas como usted, no. Yo no tengo un título universitario como para robar al ciudadano. Y otra cosa, ¿qué se trae usted con Marisela? Pues, digamos que la muchacha es mayor de edad, ya sabe lo que hace. Además, soltera, sin compromiso y muy guapa la condenada. Así es de que no veo que usted tenga... Se equivoca, señor Urias. Si algo le pasa a Marisela, te la verás conmigo. Así que estás advertido, licenciado Urias. Te matiste sin las patas de los caballos. ¿De qué hablas, José, don? Te aconsejo que camines por las piedritas. Ya llegué. Mira nada más. Es la forma de trabajar que tienes. Patrón, se me cerraron los ojos un poquito. La verdad que contigo no se cuenta. Ya llegó al hombre bueno. Él es malo. Y no da comida echada a perder. Venga, para acá un panchito. Le traje su pan. Y sus chocolates. Su energético. Toma, Macario, esto es para ti. Belletas de animalitos con coca. ¿Quién lo quiere, el viejón? Usted. Y mis muchachas. Me quieren mucho y me dan besitos. Mira, Macario, lo bañas, lo resuras y lo peinas. Le pones esta ropa y lo tienes listo. Lo pones bien al tiro para el domingo. Sí, señora, sí, señora. Hasta el domingo. A ver, a ver, que lo voy a preparar porque mañana Urias lo va a llevar al bailongo. puedo llevar a Pati. No te preocupes por Pati. Hay unas grandotas y muy bonitas que van a ir a divertirse. a ver, que lo voy a dejar bien guapote para que se divierte mañana en la fiesta. Pero si puedo llevar a Pati. No te preocupes por Pati. Allá va a haber muchas más bonitas que Pati. Para que no esté pensando en Pati. A ver, cooperando, cooperando. Ella me quiere mucho. Mañana se te va a olvidar lo de Pati. ¿Sabes? Estoy muy emocionada porque pronto tendré a mi papá conmigo. Pero, shh, que don Sebastián no vaya a escuchar. No te preocupes, ya salió. Lo noté muy raro y pensativo. Hace días recibió correspondencia de Urias. ¿No tendrá algo que ver con él? Yo lo investigaré. ¿Qué pasó, Macario? ¿Cómo va todo? Aquí preparándolo. ¿Así lo quería? ¿Chocolates? Sí, más chocolates. Pero mira nomás qué cambio. Eso es todo, don Pancho. vámonos, que los chocolates nos esperan. Que se diviertan con las grandotas. Estoy tan nerviosa, siento tanto miedo, que la ves tanta emoción. Ay, no sé qué hacer. No te preocupes, ten calma. Yo te he agarrado tanto amor que nunca te dejaría sola, tal y cuando no nos ocultes cosas. Yo no sé qué sería de mí si no los tuviera a ustedes. Siento que la Virgencita de Guadalupe me los mandó para que me protegieran. Y conforme pasa el tiempo me hago más preguntas. Y no entiendo nada. Así como ¿de dónde vengo? ¿Quiénes son mis abuelos? ¿Mi familia? Don Sebastián y yo te queremos como una hija. Desde que el padre nos dio tu custodia fue una alegría. Desde que se murió doña Fátima, don Sebastián parecía un muñeco de trapo. Aún siento que faltan tantas cosas de que hablas. Debes conocer a don Sebastián. Él te adora y te quiere. escúndete, escúndete. Me dijo que quería que viviera yo sola. Aquí le entrego a su papá, señorita. No lo puedo creer. ¡Dios mío! Ella es su hija, don Panchito. ¿Mi hija? ¿Mi hija? ¿Una hija? Así es. Como le dije, él tiene problemas mentales. Yo lo quise llevar a hacer unos estudios, pero usted sabe el tiempo. No se preocupe, yo aquí le voy a dar la atención adecuada. Gracias. Que esté bien. Hasta luego, don Panchito. ¿Qué? 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 Sabía que la virgencita me iba a cumplir este deseo más querido en mi vida. Muchas gracias, virgencita. Mi morenita chula. Gracias. No llores. No eres buena. ¿Eres mi hija? ¿Mi hija? Te extrañé tanto. Te amo. Y todos seremos muy felices. Te amo. ¿Pero quién podrá ser? ¿Su papá? No puede ser. ¿Será el malvito de Urias? Tengo que hablarle. ¿Sabe cómo toma don Sebastián la sorpresa de mi papá? Sí, pero se está llegando la hora del rosario y todavía no aparece don Sebastián para alistarse. ¿Sí? Estoy perdiendo tu cariño y no me gusta tanto cuidarla. Tanto cuidarla para que ahora me abandone. Si me hacen daño sus excesos de ternura. Quiero pedirle por favor que me cordone. que no se vaya porque al ir se me destroza y mi alma llora suplicando su presencia. No soy celoso pero al verle en otros brazos siento en el pecho los puñales de la ausencia. Hijo, ¿qué te pasa? Te veo muy preocupado. Después le explico, padre. Mi niña, don Sebastián no vino a dormir. No lo puedo creer. ¿A dónde se habrá ido? Pero Sebastián mira cómo andas. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te sucede? Tú no eres así. Cuando el corazón de un hombre no trae alma esto es lo que sucede, Andrade. Pero siéntate. Déjame llevarte a tu casa, Sebastián. Ahí es donde no quiero estar. ¿Pero por qué? Ahí he estado por muchos años y me causó dolor. Hay cosas que no te he contado, Andrade. Desde que murió mi esposa mi vida no tiene sentido. Y ahora hay algo más. Pero ¿qué pasa que entramos? Salud. Salud. Sebastián, eso no puede estar pasando. Estamos en pleno novenario de la Virgen. Tú tienes que estar ahí. Eres la voz oficial. ¿Por qué no nos vamos? Ráscale. Ráscale, Andrade. Tú sabes. Para un mexicano con el corazón roto, las canciones y el tequina son medicina. ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan increíble? querido, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que te ha dado. que no la miró hace cuatro cinco días que no la miró que no la miró sentadita en su ventana si no la miraste hasta hoy ahí la mirarás mañana querido amigo querido amigo más valía mejor morir Sebastián, ya cantamos, ya tomamos. ¿Por qué no nos vamos? A uno. Vamos, pues. Padre, vengo bien preocupada. Don Sebastián no vino a dormir anoche. Ya me lo sospechaba, hija. Anoche lo noté muy nervioso en la oración y olía al coro. Sí, Marisela me dijo. Desconozco su actitud. Él no es de esa manera. Y Marisela que quería darle una sorpresa. Nos urge hablar con él. Pues a darnos a la tarea a buscarlo, hija. Y de inmediato. Sí, vamos. Hijos, ya es hora de salir y don Sebastián no aparece. ¿Qué haremos, padre? Si no llega, tú vas a ser responsable del misterio. Esto debe continuar, hijo. Está bien, padre, que no por hecho. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Don Panchito, ¿por qué está aquí este día? ¿En este día? ¿Qué tiene que ver don Panchito? A ver, explíqueme. Hijo, no trates de ocultarnos nada. Por favor, don Rosendo, si sabe algo, por favor, díganos. Pues es que no entiendo nada. El detective iba a entregar a don Pancho el día 12 de diciembre y es que para darle una sorpresa a Marisela. No puede ser. Nos ha engañado. Nos engañó. Perdónenme, pero don Panchito no es el motivo para que don Sebastián ande tan mal. Algo más debe traer. Detective Urias, ya me lo sospechaba. Ahorita mismo le llamo al oficial Cárdenas para que lo detengan. Esto no puede quedar así. Hijos, no demoren, vayan a buscarlo. Don Rosendo, vamos. Muchachos, ¿ya encontraron a Sebastián? ¿Y así qué te preocupa? Por lo que escuché, hay una decepción. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Caponera. Te aconsejo que no intervengas. Don Sebastián tiene su prometida y tú saldrías perdiendo. Por lo que veo y mi colmillo me dice que ha de ser la tal Marisela la culpable. No saben que gallina vieja hace muy buen caldo. Si le ponen calabacitas, papas y chayotes, ¿saldrá un buen manjar? Si le ponen calabacaciones, PEROUND. un buen kit. ¡Ah! Mira como ando mujer, por tu querer Curracho y apasionado, nomás por tu amor Mira como ando mujer Muy lado a la borrachera, ni a la perdición Y cuéntame, como vas con el negocio que traías entre manos Ah vieras que bien, esos clientes si que me han dado a ganar mucha lana Un viejo ranchero, ignorante y una muchacha protegida por el Como me gustaría verles la cara, que han de poner ahorita La muchacha quería darle la sorpresa al viejo, y el viejo a la muchacha Y la sorpresa se la vine dando a mi hijo, con su carro nuevo, que te parece Que sinvergüenza eres Urián Tu deberías hacer lo mismo, hay muchos rancheros por ahí que necesitan ayuda Con una lavadita de coco, caen solitos Tal vez tengas razón, pues para eso estudiamos que no Claro Y a todo eso pues, que celebramos Triunfo, derrota Dolor Dolor Más dolor Mi corazón Ándase Ándase No pues, a mi también Lo traigo así destrozado Todo roto Así me lo ha dejado la caponera Tengo una idea Tengo, pero no sé ¿Quién nos vamos con la virgenita? Ella nos puede ayudar Pues sí Sí Pues sí Vamos, vamos muchachos ¡Vamos! Vayan ustedes, yo aquí me quedo ¡Gracias! 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 A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazo Perdóname Morenita, por venir en estas condiciones, pero esto que me pasa es muy doloroso, solo tú me puedes ayudar. Buenas noches Daniel. Elías, buenas noches. Buenas noches amigo. ¿No has visto por aquí a don Sebastián Galindo? Sí, ahí estuvo cantándole a la Virgen y estaba con el charro cantor. ¿Cómo andaban? Bien tomado. ¿Para dónde ganaron? Ah, le dieron para allá. Te lo dije. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué nos escondemos, si al cabo nos queremos, y al fin lo sabe Dios? El mundo va rodando, el carro de la vida me acerca más a ti Ya no me martirices, no temas que aunque pobre, te puedo hacer feliz Mira nomás, qué manera de celebrar Camponera ¿Pero qué tienes, Sebastián? ¿Qué te pasa? No creo que a ti te interesen mis problemas Cuando yo te quise, te fuiste ¿Me dejaste? Pero dime, ¿por qué sufres? Por amor, por amor ¿Pero tú qué sabes de amor? Tú andas de feria en feria, de pueblo en pueblo y... Yo no te entiendo, no tienes estabilidad, pero Sebastián Yo ya quiero cambiar, ya me cansé de andar en gira para arriba y para abajo Dame otra oportunidad, Sebastián 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 ¿Y quién será la dueña de su corazón? Ha de ser esa escuincla ¿Por qué no la maté cuando tuve la oportunidad? Guau, no doy una ¿Y, Don Rosendo, dónde están? Mira nomás, Elías Qué descaro Pero yo sé cómo arreglar esto A ver si así se le quita lo bruto ¿Qué creen que así se quita? Esa es mi otra Sebastián Estamos en pleno novenario ¿Qué manera de comportarte? A ti también A ti también ¿Pero qué pasó, Andrade? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Vamos Para que corrijan sus errores Yo nomás Andale, Andale, Andale Ay, hijo Vámonos de aquí Que creo que aquí está lloviendo ¿Qué habrá pasado, Virgencita Chula? Ay, hija Estaba yo pensando que lo que trae Don Sebastián Es algo muy doloroso Tantos años trabajando para él Que lo desconozco demasiado Cuéntame ¿No habrás hecho algo Como para que desconfíe en ti? ¡Fuego! ¡Tú tienes la culpa! Ay, ¿pero de qué? ¿Por qué? ¡Tú me robaste el amor de Sebastián! ¡Te hubiera matado cuando eras una escuíntara! ¡Salgo aquí, a ver! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven es poca, ponera! Sí ¿Pero te das cuenta? Tomás no llego y aquel dios te meten ¡Espera! Es que... ¡Tú no entiendes nada! ¡Qué te hueco, loco! ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera aquí! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Llegas te llevo a casa ¡Espera! ¡Alguien trae un rascabuches! ¡Que ando que no me calienta el sol, chihuahua! ¡Caponera! ¡Traigo sotol del mero bueno! ¡Sirve pa' lo hinchado y hasta lo panzón se quita! ¡Aquí se toma! ¡La botella no se besa! ¡Que viva la caponera! ¡Ándele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos sendo! ¿Para qué sirve un borracho? Mi padre me decía Que un borracho no sirve para nada ¡Ándele! ¡Vamos! Padre Aquí le traigo a don Sebastián Para que le pida una disculpa Y le pida perdón a la virgenceta por sus errores ¡Maricela! ¡Alguien! ¡Explíqueme! Lo que pasa es que Ya encontré a mi papá ¿Don Panchito? Maricela A tu papá yo lo he estado buscando desde que desapareció Don Sebastián En parte yo tengo la culpa Yo lo sabía Por lo que veo Aquí hay mucho de qué hablar Nos iremos a casa Con permiso padre No Sebastián No te puedes ir sin antes darnos una explicación Dime cuál es el motivo de tu descontento El amor me cegó padre Con todo y pena Desconfíe de Maricela Pues la miré abrazando a un hombre Y huí del lugar cobardemente Ahora que veo a don Pancho Todo está aclarado Perdóname todos Perdóname Maricela Así no Sebastián De rodillas frente a ella Sí padre Haz lo que tu corazón te diga ¿Me perdonas? Sí lo perdono a don Sebastián La miré abrazando a la may pleased Sí lo perdono biraz ¡No! 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 A ti, Virgencita, mi Guadalupana, yo vengo a ofrecerte un canto valiente que en México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste y que de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas las llaves. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millandres de estrellas. Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas las llaves. Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas las llaves. Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas las llaves. Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas las llaves. Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas las llaves. Andrade, me urge hablar contigo. ¿Tú aquí caponera? ¿Qué no ves que estoy ocupado? Estoy trabajando. Pero es muy importante para mí. Tendrás que esperar. No puedo esperar, ahí te voy. ¿Y para qué soy bueno? Pues para muchas cosas, vengo a decirte, a preguntarte si aún sientes algo por mí. Pero por supuesto que siento algo por ti, mucho. Gracias virgencita, gracias. Se me olvidó decirte algo, ahí te voy. ¿Y ahora? Quería decirte que vengo con muy buenas intenciones, quiero un cambio en mi vida, y ese cambio, esa nueva vida, lo quiero vivir contigo. Entonces por eso volviste. Así es. ¿Quieres una oportunidad más? Sí, regresé por ti. Espero que no sea como antes, caponera. Que me dejaste chiflando la loma nomás. De verdad que eres otra oportunidad. Es que fue una tonta, pero ahora ya estoy decidida, este cambio es en serio, te lo prometo. Fíjate que me parece un milagro de la Virgen de Guadalupe ahora que celebramos el novenario, ¿ok? Pero esto que me acabas de decir aquí, yo quiero que vayas y me lo jures delante de la Virgen de Guadalupe. Quiero que me digas ahí que vas a cambiar y va a ser una vida nueva. Claro que sí, lo que tú me pidas. Pues entonces, enganchete hasta el callate y vámonos. Sargento García, tenemos que interceptar a como de lugar al detective Urias. Llame a los aeropuertos, a las estaciones de policía y vayan con cuidado, debe ser peligroso, debe estar armado. Muy bien comandante, sus órdenes serán cumplidas. Vaya con cuidado. Gracias. Risas. Són, los órdenes. ¿Qué has detenido? Con las manos en la nuca. ¿De qué se me acusa? Con las manos en la nuca. ¿Tres armas? ¿Tres armas? En la santa. Si te acosa de secuestro Trañamiento de morada Acosa sexual a una joven Traude al estado Dame la mano Tienes derecho a permanecer callado Todo lo que diga será alzado en su contra En la otra mano Tienes derecho a una llamada por teléfono En un abogado Si no te lo hagan arrestado Te pone a un Camina Tienes derecho a hacer una llamada Bueno Hijo Avísale a Duarte que voy detenido Para que se comunique Soy Duarte ¿Tú? ¿Tú por qué traes el teléfono de mi hijo? Mira lo que pasa es que Pues no hay yo como decirte Urias Es que Tu hijo sufrió un accidente ¿Y qué pasó? ¿Cómo está? Lamentablemente Tu hijo Murió en el accidente No Dime que no es cierto No puede ser Quiero ver a mi hijo Pero tengo una última voluntad Quiero ir a pedir perdón Ante la Virgen de Guadalupe Fue mi culpa Virgen de Guadalupe Perdóname Perdóname Que era lo que más quería en la vida Me arrepiento Perdóname a todos ustedes Me arrepiento Me arrepiento Virgencita Vámonos Vergen de la Virgen de Guadalupe Vergen de Guadalupe ¿Tú? dag Agrabiné ¡Gracias! Desde el cielo, una hermosa mañana Desde el cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el tepe ya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el tepe ya Desde el cielo, una hermosa mañana Desde el cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el tepe ya